Un saludo para la noticia de Javi Mesa, nuestro ninot que es de este año, lo ha hecho José, José Espinosa, es un homenaje, un recordatorio a las víctimas del metro, la cual realmente hemos querido un poco representar lo que ocurrió y nada más, simplemente un poco para tenerlo ahí, de recordatorio, y aquí José lo ha pasado correctamente. Sí. Bueno, José, ¿qué destacamos de esta falla? ¿Cuál es el lema? Esta es el viajam por el tempo, entonces como es el viaje por el tiempo, ha sido una manera de hecho, como el tiempo sigue estando parado para ellos, para la gente que murió, más la gente que está intentando conseguir cobrar algo, pues eso es. Bueno, por aquí vemos el tiempo por una parte. Esa es la gente que faltó a la hora en punto, a la una y tres minutos cuando estuvo en la cierre. Ocurrió el accidente del metro de Valencia. Lo primero que hay debajo es un app que te explica lo que pasa en el accidente y cómo está la situación. Oye, ¿podemos decir que es una apuesta por una vanguardia? Sí, a ver, por crítica del barrio y de que sea siempre de Valencia y todo eso. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, enhorabuena.